El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha alabado esta tarde en Minas de Río Tinto la gestión de la Fundación Río Tinto al frente de su parque minero durante sus primeros 30 años de existencia, al que ha augurado un futuro tan prometedor como el que le vaticina la actividad minera de la zona. Moreno ha tenido oportunidad de comprobar in situ el legado histórico que atesora el Museo Minero a través de las diferentes civilizaciones que forjaron la historia minera de la comarca, además de viajar en el tren turístico que recorre parte del trazado original de la vía que desde 1875 conectaba las minas con el puerto de Huelva. También ha podido subirse a los mandos de la legendaria máquina de vapor número 14, una de las locomotoras de vapor más antiguas de España, en orden de marcha. El presidente de la Junta de Andalucía, que ha aprovechado para expresar su apoyo a la ampliación del sector minero de la zona, se ha comprometido también a reforzar el patronato de la Fundación Río Tinto y reforzar la marca del parque minero en toda la comunidad autónoma andaluza a través de una campaña de promoción turística que potencie su marca. Bueno, muy buenas tardes, presidenta de la Fundación Río Tinto, que con tanta pasión, tanta entrega, tanta ilusión, pues habla de esta gran obra que habéis hecho entre todos y a la que tengo que felicitarte, querida María, por el esfuerzo, el compromiso y la energía que le ponéis a este proyecto que es transformador y que, sin duda alguna, es uno de los grandes incentivos en términos económicos y sociales que tiene la provincia de Huelva y que tiene también, por supuesto, Río Tinto. Bueno, saludar también al vicepresidente primero de la Fundación, Río Tinto, a Javier Tragueta, que es medalla de Andalucía, que siempre hablar de minería y no hablar de él es casi imposible. Y por eso siempre es un placer saludarte y siempre es un placer tenerte entre nosotros. A la anfitriona, a la alcaldesa de Minas de Río Tinto, querida Rocío, gracias también por estar aquí presente. Consejero de Industria y Energía, a la rectora de la Universidad de Huelva, que contribuye, colabora y coopera en todos los proyectos que tenemos en el ámbito de la minería. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, bella, delegado territorial de Economía, y, por supuesto, también a los miembros de la Fundación Río Tinto y al director del Museo Minero, a Quilino, al que quiero agradecer sus exhaustivas explicaciones. No sé dónde está Quilino, lo he perdido. No está, ya se ha quitado en medio. Ah, está atrás, está ahí. Quilino, que estoy hablando bien de ti, hombre. Estoy diciendo que lo ha explicado todo francamente bien. Exaustivas, por decirle así, explicaciones. Y lo que demuestra que tienes pasión por lo que haces. Y cuando uno pone pasión a lo que haces, pues, lógicamente, tiene éxito. Así que, enhorabuena. Bueno, para mí tengo que decir que es un placer, como no puede ser de otra manera, visitar Minas de Río Tinto y, sobre todo, compartir con todos ustedes esta fecha tan entrañable, esta fecha tan importante como es el 30 aniversario de la Fundación Minas de Río Tinto. Y, además, como lo decía hace tan solo unos minutos su presidenta, y coincido con ella, con el ánimo festivo de estar casi en vísperas. Estamos en vísperas del día de Santa Bárbara, patrona de la minería. Quiero agradecer a la Fundación Río Tinto esta magnífica visita al Parque de las Minas de Río Tinto, con la que tengo que decir que he disfrutado, ¿verdad? Tengo que decir que he aprendido, porque he aprendido mucho. Y he aprendido mucho, pero tengo que añadir que he disfrutado. Y por eso animo desde aquí a muchos ciudadanos de Andalucía y del resto de España a visitar esta Fundación Río Tinto, todo lo que nos ofrece esta visita, todo lo que podemos aprender, todo lo que podemos compartir, todo lo que, en definitiva, te puede enriquecer. Se trata de un referente turístico que, en el resto de Andalucía, no se conoce, con toda la profundidad que queremos. Y por eso ya te digo, querida presidenta de la Fundación, que vamos a hacer una campaña de promoción también de esta importante actividad que realicéis aquí. Pero, a pesar de todo, habéis conseguido algo que parece casi imposible, que se convierta en un referente turístico y cultural de primera magnitud. Y tengo que decir que es único en el territorio de Andalucía. Además de ser el primer destino de turismo industrial de España, no existe otro destino turístico industrial en el conjunto del país. Y mira que hay destinos industriales potentes que sean tan importantes como el que hoy hemos visitado en Río de Miratito. Desde su apertura, el parque ha tenido más de un millón y medio de visitantes, según los datos que me han dado, lo cual me ha parecido sorprendente, lo que demuestra no solamente la afluencia, que es consecuencia de un enorme atractivo turístico. Y además ha recibido relevantes premios a nivel tanto europeo como a nivel autonómico, como el Europa Nostra o el Premio Andalucía de Turismo, que, por cierto, yo creo que ha sido dos veces lo que lo habréis recibido. Y además, en definitiva, estamos hablando de un importante elemento claramente dinamizador de toda la comarca. Soy consciente del importante esfuerzo que ha hecho la Fundación Río Tinto por revitalizar el parque minero. Ahora mismo me mostraba parte de este patrimonio ferroviario que tenemos aquí, que hay que rehabilitar, que se quiere rehabilitar, y que hacen un esfuerzo encomiable. Tengo que decir que son capaces de estirar el euro público hasta límites insospechados. Son capaces de buscar fórmulas de gestión para sacar lo máximo, y eso demuestra que hay una magnífica gestión. Y con él, además, ha puesto en relieve el rico patrimonio minero industrial que durante 5.000 años se ha generado en la cuenca minera de Río Tinto. Además, de esta manera, se ha hecho algo en lo que el Gobierno andaluz tiene un enorme interés, que es dar una nueva vida a infraestructuras en desuso, y hacerlo precisamente con criterios de sostenibilidad, que aquí, a excepción de la exhibición que no han hecho del tren con carbón, que no modifica nada ni influye en el cambio climático, el resto son todas las actividades que se han hecho con una enorme conciencia de sostenibilidad. Aquí lo habéis conseguido, transformando en activos turísticos distintos inmuebles y distinto material que evidentemente estaban desusos, y habéis conseguido, pues prácticamente, un hospital en ruina, lo estamos viendo aquí, material ferroviario, pues lo habéis conseguido ser un pasivo que nadie quiere en un activo para el conjunto de la sociedad. Gracias a ello, hoy podemos visitar el Museo Minero Río Tinto, el ferrocarril turístico o la casa número 21, que muestra el modo de vida que tenía en ese momento la importante colonia británica, así como la mina de Peña del Hierro, con una galería subterránea de 250 metros o la mina Corta Atalaya. Cosas, en definitiva, que hay que venir a ver, a los que yo vuelvo a insistir que hay que animar. En definitiva, el parque se ha convertido en algo que parecía que era muy difícil conseguir, hace 30 años, conseguir convertirlo en un referente internacional de patrimonio histórico, industrial, cultural, paisajístico, incluso yo iría más, científico, porque también se hacen actividades del ámbito científico de primera magnitud. Sin duda, la Fundación ha sido un actor clave en la divulgación del patrimonio minero andaluz. Habéis acercado la minería a los ciudadanos y, de forma particular, a los estudiantes. Son numerosos los estudiantes, alumnos, escolares, que han aprendido historia, han aprendido historia gracias a la Fundación y han aprendido de una manera práctica, didáctica y divertida. Habéis acercado a la minería, como digo, 90.000 visitantes en 2019 y este año se espera superar esa cifra. Si me cuentan que podemos llegar incluso a 95.000 ahora que estamos a final del año 22, lo cual sería un dato pre-COVID, por así decirlo, y es una muy buena noticia. La Junta de Atalucía, además de ser miembro de su patronato, ha venido apoyando a la Fundación desde sus inicios y este es un ejemplo exitoso de la colaboración público-privada. Creo que cuando yo especialmente insisto en que el ámbito público y el ámbito privado no puede ir por una acera y el ámbito privado por otra, sino que tienen que cruzarse, que tienen que colaborar, tienen que cooperar en todos los ámbitos de la actividad económica, cultural y social de Andalucía, es porque es una muestra de que esos proyectos normalmente, mayoritariamente, tienen éxito. Proyectos que ponen en valor nuestro rico patrimonio minero y ahora lo que toca precisamente es reforzar el patronato con entidades y empresas mineras para mejorar no solo la difusión del pasado, sino también la nueva minería. Una nueva minería que es responsable porque la minería todo el mundo piensa y rápidamente piensa en el carbón, en la muerte, como decía Javier algunas veces, esa imagen muchas veces de película más propia del siglo pasado, de principio del siglo pasado o del anterior incluso, que de la de ahora, que es una minería respetuosa con el medio ambiente. Y no estamos hablando de cualquier cosa y quiero insistir en esto, Andalucía es líder en el sector de la minería, cada vez que digo esto genera muchas sorpresas. El otro día discutía en una parte de Andalucía con unas personas que no eran de Andalucía que decían que no, que Andalucía no podía ser líder en el sector de minería y yo decía que sí, con los datos en la mano. Tuve que, digo, entrar en Google y Google pues ayuda muchas veces a que los datos. El 40% del total nacional y en particular en minería metálica el 90%. Un sector que emplea 30.000 personas y tuvo una facturación de 4.000 millones de euros en el año 2021, 30% más por cierto que el año 2020. Y de cara a los próximos cuatro años nos marcamos como objetivo que la minería metálica crezca un 20%. Creo que lo podemos conseguir y desde luego estamos dispuestos a conseguirlo. Es evidente que la minería andaluza juega un papel fundamental en el suministro de la industria y en la transición energética en la que estamos empeñados. Cuando hablamos de transición energética es hablar también de minería, algo que a veces no todo el mundo entiende o no hacemos el esfuerzo suficiente de pedagogía. Y por eso el Gobierno de Andalucía está firmemente comprometido con este sector como demostramos en el 2019 con la creación de la Dirección General de Minas que era algo muy solicitado, una reivindicación yo diría casi histórica y además hemos realizado un importante esfuerzo inversor en el año 2023 el programa de ordenación de la actividad minera e industrial se multiplicará por 6, 485% más alcanzando los 125 millones de euros. Concluyo ya y concluyo pues animando precisamente algo que me parece fundamental. Estábamos hablando del pasado de rememorar de recordar de saber de dónde venimos de esos 5.000 millones 5.000 estoy pensando nada más que en los euros 5.000 años de historia que tenemos en la minería muchas civilizaciones han venido precisamente buscando ricos metales que hemos tenido en nuestra tierra durante miles de años pero además tenemos que hablar del pasado pero también tenemos que hablar del futuro y el futuro es que vamos a poner en marcha un plan de reconversión minera para explotaciones en desuso con una nueva finalidad medioambiental y turística y así mismo contamos con grandes proyectos mineros que ya están en marcha como la ampliación minas de Río Tinto que supondrá una producción de 15 millones de toneladas de mineral al año es una cifra nada despreciable 1.500 empleos directos y 400 empresas contratistas cobre las cruces proyecta una mina subterránea y una planta polimetalúrgica con una inversión de 700 millones que creará en torno a 2.400 puestos de trabajo y el gobierno andalucía ha asignado a través de la unidad aceleradora de proyectos siete iniciativas mineras para agilizar su tramitación cinco por cierto en la provincia de Huelva uno en la provincia de Córdoba y otro en la provincia de Granada con una inversión total de 1.200 millones de euros y alrededor de 8.000 puestos de trabajo todo esto da muestra de que la minería en Andalucía está más viva que nunca que es un sector que tiene un rico pasado pero sobre todo tiene un futuro prometedor en Andalucía queremos que Andalucía sea minera queremos que Andalucía tenga capacidad sobre todo en muchos minerales que son fundamentales en el ámbito del desarrollo tecnológico y la sostenibilidad y desde luego este gobierno no va a ser obstáculo ni mucho menos para que esa nueva minería sostenible inteligente equilibrada esa nueva minería pues se abra paso en nuestro territorio en beneficio de los andaluces en beneficio de España y por supuesto en beneficio del desarrollo y el progreso así que termino como empecé querida presidenta me siento profundamente orgulloso primero de de haber poder de poder participar en una en una fecha tan entrañable como la que hoy celebramos ese 30 aniversario tres décadas de trabajo esfuerzo y compromiso me siento muy orgulloso del esfuerzo que hacéis en la fundación creo que se nota la pasión que ponéis y en vuestras palabras en vuestra ilusión en vuestro entusiasmo y lo único que espero deseo y confío en que se cumplan muchas décadas más y que cuando lleguemos a los 75 años evidentemente yo creo que ya no seré presidente de la Junta de Andalucía pero espero que todo el mundo valore en su justa medida el esfuerzo que tanto la fundación como el resto de autoridades presentes habéis hecho durante décadas para que esta realidad que hoy vivimos siga siendo un activo económico social y cultural gracias a todos y enhorabuena representantes de colectivos sociales de la guancaminera del río Tinto han aprovechado la visita del presidente andaluz para hacer visible su rechazo a los planes de ampliación del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva y la creación de una planta de tecno soles en río Tinto el portavoz de los colectivos concentrados José Luis Lozano exige al presidente de la Junta que escuche al pueblo se siente con él se solidarice con las atrocidades por la que está atravesando y tenga bien la creación de una mesa de diálogo en la que todas las partes implicadas pongan sobre la mesa un final a este castigo que tras 25 años hipotecando a Nerva y su comarca debe llegar a su final bueno pues efectivamente hemos querido aprovechar la presencia del presidente de la Junta de Andalucía para anunciarle a él que es una desconsideración este tipo de visita a nuestra tierra que llevamos reclamando una reunión con él y con sus consejeros hace más de un año jamás han tenido ni siquiera la dignidad de contestarnos y entendemos que venir aquí a la comarca y no hacer referencia a los dos principales problemas que tenemos nos parece una falta de consideración absoluta entendemos que los cargos no dan por sí un trato de respeto sino que hay que ganárselo con el día a día y nos parece que el presidente de la Junta de Andalucía pisotea constantemente la dignidad de los ciudadanos de esta comarca a los que no tienen en consideración absolutamente para nada para seguirnos condenando a 25 años de un vertedero y a querernos regalar otro vertedero en forma de plantas de ternosoles ya es hora de que los ciudadanos de la comarca minera se han tratado exactamente igual que los restos de Andalucía ni más ni menos Oye, ¿saben ustedes algo de los dos proyectos que la Junta tiene encima de la mesa desde hace meses entre otros la ampliación del vertedero desde hace dos años? No tenemos la más mínima duda de que el vertedero se va a intentar ampliar muy próximamente ya tenemos algunas noticias extraoficiales que mucho más allá de esa falsedad que anuncian en cierre ordenado se va a proceder a la petición inmediata de las ampliaciones del vaso 2 y 3 con lo cual quedan todas las autoridades de la Junta de Andalucía que han venido anunciando esto en un tremendo ridículo del otro no sabemos absolutamente nada pero nos tememos que eso lo único que se pretende silenciar a la comarca y de tapadillo como han actuado en otras ocasiones y con falsas promesas pues acabando implantándolo y los vecinos sufriendo las consecuencias Para concluir en esto va a consistir su protesta no más ¿no? Las protestas que siempre nos han caracterizado son desde el respeto y desde la educación lo cual no quita que arcemos la voz para denunciar la terrible situación que vivimos los ciudadanos de esta comarca queremos entregarle una carta más que ya son varias a ninguna de las demás la ha hecho caso esperemos que a esta le haga caso nos parece magnífico que venga a montarse en el tren de fundación de Río Tinto a visitar su museo es maravilloso precisamente esa es la apuesta que queremos los vecinos en la comarca para esta tierra el turismo y no vernos a 700 metros de los peores residuos que se producen en España y fuera de España Incompatible ¿no? una cosa con la otra Incompatible totalmente incompatible con esa cacareada política de ecología verde Andalucía verde que vienen diciendo este es el punto negro de Andalucía en cuanto a la ecología y se puede actuar de dos maneras con valentía o como están haciendo hasta ahora dando la callada por respuesta y siguiendo condenando a los vecinos a la situación que estamos recibiendo El alcalde de Nerva José Antonio Ayala no ha acompañado a Juan Manuel Moreno en su visita al Museo Minero ni al tren turístico en señal de respeto y apoyo a los colectivos contrarios a la ampliación del vertedero y la posible implantación de la planta de Tecnosoles No hace mucha fecha este alcalde que se dirige hoy a los vecinos y vecinas de Nerva junto con colectivos sociales de este pueblo y colectivos ecologistas fuimos a dar una rueda de prensa a la puerta del Parlamento Andaluz y fuimos recibidos por algunos grupos políticos que se interesaron por la problemática del vertedero de la posible ampliación y de las peticiones que este alcalde y que la comisión que se creó al efecto compuesta por los partidos políticos y por el movimiento ciudadano pues tenemos con respecto a esa instalación nos recibió el Partido Socialista nos recibió Adelante Andalucía y nos recibió por Andalucía y se hicieron eco de nuestras peticiones y que la iban desde luego a batallar y a estar de nuestro lado no nos recibió el Grupo Popular ni el presidente del Gobierno de la Junta que estaba ese día allí que había pleno y que lo sabía no nos recibió vos no nos recibió la otra parte del arco parlamentario no nos quiso recibir hace un par de días o tres recibo una invitación de la Fundación Río Tinto a que me monte en el tren turístico con el presidente de la Junta y yo quiero decirle a los vecinos de Nerva vecinos y vecinas de Nerva que el alcalde de Nerva no va a ir al tren a montarse con el presidente de la Junta de Andalucía me parece de tener poco respeto a esta población cuando tenemos todos los problemas que tenemos y que lo saben su anterior mandato ya se lo trasladé a Juan Bravo el consejero suyo de Economía cuál era la problemática de este pueblo se lo he trasladado a todo aquel que he podido se lo he intentado trasladar a la anterior consejera de Medio Ambiente hoy consejera de Agricultura Carmen Crespo y no se dignó a recibirme ni a contestarme desde el minuto uno tiene encima de la mesa el consejero de Sostenibilidad una petición de cita de este alcalde para que lo reciba para precisamente hablar de estos temas y no puede ser que el alcalde de Nerva no se ha recibido y que hoy se vaya a montar al tren con el presidente que con todos mis respetos no puede venir a esta comarca a normalizarlo todo sabiendo la problemática que hay por lo tanto los vecinos de Nerva tienen que saber que esa es la razón por la que no van a ver hoy al alcalde de Nerva montándose en el tren con el presidente de la Junta sé que van vecinos y vecinas de Nerva y de otras localidades a protestar por este mismo tema mi total apoyo mi total apoyo a esas reivindicaciones justas que tenemos desde hace tiempo los ciudadanos y ciudadanas de Nerva dos años aunque nos digan que el cierre ordenado yo tengo muchísimas razones para decir que eso es falso lo vamos a ver muy pronto y lo van a saber los vecinos de Nerva la empresa no tiene intención de que le cierren eso ni ordenada ni desordenadamente la empresa no cumple con el pueblo de Nerva por lo tanto este alcalde no le vaya a dar el espaldarazo a nadie hoy como si aquí no pasara nada creo que por respeto a los vecinos de Nerva y por apoyo desde luego a las reivindicaciones que yo entiendo que son más que justas si este presidente recapacita las puertas del ayuntamiento de Nerva las tiene abiertas para dialogar sobre este problema y para abordar el cierre del vertedero ya por su parte la alcaldesa de Minas de Río Tinto Rocío Díaz a la que sí ha acompañado otros regidores de la comarca ha aprovechado la ocasión para trasladar al presidente de la Junta la preocupación existente en la ciudadanía de la cuenca por los proyectos de ampliación del vertedero y la implantación de los tornosoles bueno pues ya sabemos que el presidente viene a visitar la entidad de fundación Río Tinto porque ahora coincide con la fecha de su 30 aniversario de la apertura de la que ya conocemos como el primer destino turístico industrial del país bueno en primer lugar pues creemos que bueno que hay que agradecer cualquier visita institucional a nuestra tierra porque creemos que aparte de que hay que darle valor a nuestra cuenca minera por lo que tenemos por la mina por nuestros paisajes por nuestro turismo y por muchas más cosas que tiene la cuenca también agradecemos pues poder trasladarle de primera mano pues los problemas e inquietudes en este caso de los pueblos de la comarca de los que estamos representados aquí con estos alcaldes y en ese sentido han podido trasladar al presidente de la Junta de Andalucía el malestar general unánime rechazo que hay en esta comarca con el tema de los tornosuelos y de la ampliación del vertedero bueno sí claro creemos que para eso venimos entre otras cosas además de para cumplir pues con nuestro cargo institucional que en este caso pues trasladar todas las peticiones y darle bienvenida pues a nuestra tierra porque al final somos los embajadores de nuestros pueblos los alcaldes hemos podido trasladarle el malestar que hay hemos solicitado una reunión con en este caso nos atenderá el consejero bueno creemos que les ha quedado claro el malestar les ha quedado claro la posición de los alcaldes y bueno estamos aquí para eso creo que lo idóneo era venir y trasladarlo porque si te quedas en casa es probablemente muy complicado trasladarle algo pues a los cargos institucionales que hoy nos visitan que mejor manera de poderse trasladar que aquí en persona y de parte de todos los alcaldes que están conmigo aquí esperemos que nos la dé confiamos en que sí nos ha atendido de forma muy no nos ha dado fecha es verdad que bueno que incluso a la chica de protocolo que lo acompañaba le ha dado mi teléfono mi contacto y bueno nosotros estamos a la espera le hemos dicho que nos da igual reunirnos en en Sevilla que hacerlo aquí en cualquiera de nuestros pueblos y bueno creo que es la mejor manera de trasladar las cosas y no ponernos de espaldas a las realidades porque en este caso son los que nos gobiernan gobiernan la Junta de Andalucía y son los que tienen en la mano pues atajar muchos de nuestros problemas entre ellos los Ternosoles oiga cuando le han comentado este malestar ¿lo han visto empático al presidente? o no sé ¿cuál ha sido su reacción aparte de comprometerse a dar una fecha con el consejero para tratar el tema? bueno el presidente nos ha atendido ha llamado rápidamente al consejero de industria y a la delegada del gobierno que también ha estado presente bueno ellos tampoco nos han dado ninguna contestación clara creo que le faltaba también un poco de información entre ellas pues el malestar que se vive en la comarca respecto a este tema y que somos nosotros los que tenemos que trasladarle pues que eso no lo queremos aquí que el pueblo está de acuerdo con nosotros y bueno yo estoy confiada creo que mis compañeros también en que nos den una reunión no nos han dicho fecha se han quedado con mi contacto como te decía y esperemos que sea lo antes posible porque saben perfectamente le hemos hablado de que la fecha es la fecha y de que la autorización está en sus manos y bueno y en sus posibilidades pues parar esta implantación los alcaldes de la Cuenca Venera esperan que la reunión prometida por el presidente de la Junta de Andalucía hoy en Minas de Ritinto se haga realidad más pronto que tarde más pronto que tarde me voy a ver 니다